¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal de cocina, Cocinando con Auri. El día de hoy vamos a hacer unos deliciosos tacos al pastor, pero no crean que es con carne. Vamos a utilizar nuevamente soya. Estos tacos me los recomendó una amiga que es vegana. Ella me dijo un día, ¿Cómo voy a comer tacos al pastor si son de carne? Y de ahí nació esta idea para hacerla en nuestra casa. Estos tacos al pastor llevarán estilo de Cocinando con Auri. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Necesitamos un chile mulato, dos chiles, no sé cómo les llaman en algunos lugares. Aquí nosotros les llamamos igual, como todos, chiles secos, chiles anchos. Pero bueno, dejemos la parte de los chiles, luego lo investigaremos. Necesitamos dos hojitas de laurel, piña, puede utilizar piña en almíbar o piña natural porque la vamos a asar. Dos limones, también un manujo de cilantro, cebolla, esto es un cuartito de cebolla, pero puede ser al gusto finamente picada. Sal y la estrella del día de hoy, que es esta soya que previamente vamos a hidratar. Miren, como siempre, nosotros ya nos adelantamos y vamos a poner en el recipiente las hojitas de laurel. También vamos a ponerle sal. Recuerden sazonar nuestra soya antes de hidratarla. Un poquito. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a poner la soya para hidratar. Recuerden que va a ser espuma, pero eso no lo va a detener. Ya conocen el proceso anteriormente, se los dije. No es que no sirva, simplemente se está hidratando y se está esponjando. En lo que yo dejo que se hidrate, voy a poner en este recipiente mis chiles. Mi chile mulato. ¿Y qué creen? Ya me acordé cómo se llaman estos chiles en otros países. Los conocen como chiles pasillas. Y lo vamos a poner un ratito. Miren, lo vamos a poner aquí a remojar también. Los dos. Así. Siempre cinco minutitos. En ambos casos, en lo que les voy a enseñar cómo vamos a utilizar nuestra piña para estos deliciosos tacos. En una sartén vamos a poner nuestra piña azar. Yo en este caso solo la voy a asar sin ponerle nada. En algunas ocasiones la ponemos a asar y le ponemos un poquito de azúcar. Pero, como la vamos a utilizar para tacos, no podemos ponerle azúcar. Si ustedes la quieran, yo la voy a poner así en mi sartén. Bueno, nada más me caben dos. Vamos directo a asarla a nuestra estufa. Mientras nuestra soya se está poniendo bonita y esponjosa. Miren, ahora lo que voy a hacer es poner limpio nuestro sartén. Ya está en residuos de mantequilla ni nada, porque recuerden que estamos haciendo tacos para una personita vegana. Lo vamos a poner a asar, sin nada, nada de mantequilla ni aceite. Simplemente asada en su propio jugo. La vamos a dejar otros minutitos y regresamos porque ya tenemos aquí nuestros chiles para hacer la salsa. Ya tenemos listos nuestros chiles que pusimos a remojar. Yo voy a utilizar un diente de ajo, yo en mi manera. Ustedes lo pueden poner con ajo o sin ajo. Este es opcional, ¿eh? No, porque yo dije que con ajo se va a poner ajo. Este es opcional. Miren, es un diente muy pequeño que yo voy a utilizar para ponerle a mi salsa. Ahora, recuerden, vamos a utilizar esta poquita, poquita, poquita de agua o caldo de nuestros chiles que le hirvieron. Porque recuerden que esta salsa no la queremos tampoco tan aguada como las demás, dado que vamos a hacer una salsa para marinar nuestra soya. Ahora sí, empezamos a licuar. Si vemos que le falta líquido, le podemos poner otro poquito. Es el gusto de cada quien de lo que quiera aguada nuestra salsa. A mí no me gusta tan aguada, entonces le vamos a poner un poquitito más. No les digo cantidades porque cada quien la va a hacer a su gusto de espesor. Entonces, por eso cantidades aquí no puedo. Miren, la mía quedó súper negrita. Entonces, lo que voy a hacer ahora es pasarla por un colador para podérsela añadir a mi soya. Que antes que se la vamos a poner, lo que vamos a hacer es sofreírla con un poquito de aceite de girasol o aceite de coco. Un poquito de cebolla para poderle integrar nuestra salsa. Yo ya puse un sartén aquí con aceite de girasol. Un plazos de cebolla para que empiece a aromatizar nuestro aceite y a sofreír, por supuesto, la cebolla para poder sofreír nuestra soya. Yo ya la tengo lista. Ahora sí, le voy a poner mi soya. Lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de soya. Ya la tengo aquí sofrita. Ya pasaron alrededor de 3 minutos. Ahora sí, vamos a aplicarle esta rica salsa que hicimos. Toda forma. El color que está agarrando, en verdad es un color muy bonito. Ya que tenemos incorporada la salsa, recuerden que les dije que no se tenía que quedar tan aguada. Pues es por esto, miren. Para que la absorba rápido y tenga un color firme. Ahora sí, ya que lo absorbió, le vamos a apagar porque mi invitada especial ya tiene hambre, entonces así la vamos a utilizar. Ya tenemos lista aquí nuestra soya calientita, miren. También ya tengo mi cilantro picado, mi piña asada. Esta es la que hace sin ningún ingrediente extra y esta es la que hace con mantequilla. Tenemos dos opciones, mi cebolla, mis limones y por supuesto la salsa que ya les mostré, yo ya la hice en días pasados. Esta la acabo de hacer y se ve riquísima, recuerden que luego les voy a enseñar cómo. ¿Y qué creen? ¿Vamos a comer tacos sin tortilla? Pues no, ¿verdad? En las tortillas como estas, redondas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ya tengo aquí listo y lo voy a poner todo. Quitamos la hojita de laurel. Ponemos así bastantito, bastantito relleno de nuestro taco. También ya tengo aquí la piña, unos trocitos de piña. ¿Quién dicen que comer tacos al pastor? No es rico. Ahora sí, ya tengo esto, le vamos a poner nuestro cilantro. Un poquito. Un poquito de cebolla. Por supuesto, salsa. Y ahora sí, chicos, les presento nuestros tacos al pastor con el sabor y el único toque de Cocinando con Auri. ¿Qué creen, amigos? A mi manita invitada de hoy le dio pena, pero me dice que están deliciosos. Y créanme que en mi casa ya hay quien se está formando para comerlos. Estos tacos con el toque único de Cocinando con Auri fue la receta que nosotros podemos aportar para nuestros amigos veganos y para la opción de los amigos diabéticos. Por mi parte, esto fue todo el día de hoy. Algo muy interesante. Suscríbanse acá abajito, activen su campanita de notificaciones y regálenme un me gusta. Adiós.